Horrores oscuros que solo pueden ser descritos como pesadillas reales. Vivir una exploración urbana es como un viaje hacia ello. El simple hecho de internarse en un sitio hostil ya es aterrador. Ahora imagínate internarte en la noche, bajo una fría lluvia y completamente solo. Las probabilidades de que algo mal ocurra son interestelares. Por eso el consejo más noble que te puedo dar es simplemente no entrar. Pero si eres osado y lo haces tienes que atenerte a lo que sea, puedas encontrar. Aquí y ahora serás testigo de cuatro metrajes absolutamente escalofriantes que estoy seguro te arrebatará hasta la última intención de cerrar los ojos hoy para dormir. Aporta tu comentario y refúgiate con los demás porque créeme, lo vas a necesitar. Número 4 Un usuario de Facebook llamado Jorge Briones dice que ha vivido en una casa embrujada por años. Cuenta que en su casa está embrujada por el fantasma de un niño pequeño, quien falleció en un incendio cercano. Se ha acostumbrado tanto a los fenómenos paranormales que ocurren ahí, que ya casi ni se asusta. Una noche, Jorge se levantó después de escuchar pequeñas y rápidas pisadas que provenían de uno de los pasillos de la casa. Casi como si un niño estuviese corriendo. ¿Hola? Parece que alguien o algo lanzó una cubeta hacia el baño de Jorge. Él mantiene la calma y decide ir a investigar. Hey. ¿Quién está? Se puede ver como la cortina se mueve, pero cuando Jorge revisa, no encuentra nada. A pesar de que esa no era la primera vez, esa noche decidió irse a la casa de sus padres a dormir. Número 3 Un explorador francés llamado Oz tiene un canal llamado Project Activity. Usualmente viaja a lugares remotos o alejados para tener evidencia de lo paranormal. En este episodio investiga una casa que, según le han contado, está bastante embrujada. La dueña de la casa, quien prefiere mantenerse en el anonimato, dice que sus dos abuelos fallecieron dentro de la casa y que después de mudarse con sus dos hijos, empezó a experimentar encuentros con lo paranormal. Dijo que todas las noches, mientras dormía, se levantaba por la extraña sensación de que alguien la había tocado y sobado la mejilla. Al principio pensaba que tan solo era uno de sus abuelos cuidándola desde el más allá, pero más adelante las cosas cambiaron cuando una noche, mientras ella dormía, la cama empezó a moverse y a temblar violentamente, hasta el punto de lanzarla varios metros hacia el piso. En ese momento se dio cuenta que no era el espíritu de sus abuelos, sino que algo más aterrador y siniestro se encontraba dentro de la casa. El investigador inmediatamente va al sitio para ver si había algo más. Durante su investigación, utilizó métodos poco convencionales como este papel dentro de una caja de plástico para que nada, ni siquiera el viento pudiera moverla. Mientras Oz se prepara justo detrás de él, ocurre esto. El pedazo de papel misteriosamente se mueve por sí solo. Además, utilizó otro aparato conocido como Teremi, que es un sensor que suena cada vez que algo o alguien se acerca a la antena. Inmediatamente se trata de una muñeca de el terrenador. Se trata de laこれは la que hay un barco de la puerta. La ventana. La ventana. En el barco de la puerta. En el barco de la puerta. El barco de la puerta. En el barco de la puerta. La ventana. Algo asustado continúa con su investigación, pero parece que lo que sea que estaba activando el Teremi aún no termina de hacer con las suyas. A pesar de que hasta ahora ha mantenido la calma, lo que ocurre a continuación te hará las nalgas. Puedes ver como algo lo empuja, pero simplemente no puede ver nada. Después de haber sido atacado dos veces, decide irse para nunca jamás volver. Número 2 Un pequeño canal llamado Urbex Hill se topó con cosas bastante escalofriantes en un templo mazónico abandonado. Él, con la valentía que sus nalgas le permiten, ingresa completamente solo al sitio abandonado desde el año 1917. Y como es de esperarse lo que ocurre allí, es escalofriante. La exploración inicia con total normalidad, pero no tarda mucho hasta que los eventos siniestros empiezan a ocurrir. Cuando llevaba tan solo 7 minutos de exploración, algo escalofriante ocurre. Perro se encuentra momificado en el suelo. A saber cuánto tiempo lleva allí su cuerpo. Bastante nervioso por lo que acaba de ver. Continúa caminando por el sitio y lo que le ocurre a continuación. Me erizó la piel. Una silla se cae misteriosamente justo enfrente de él. Es como si algo estuviese advirtiéndole no continuar allí. A pesar de esto, él avanza casi durante todo el video con total normalidad después de lo ocurrido. No es sino hasta el minuto 25 de la exploración que algo más ocurre. Aterrado por lo que acaba de pasar, decide salir de allí, pero las cosas no se detendrían ahí. Por fortuna logra escapar de allí, pero tú, ¿te atreverías a entrar en este sitio? Número 1 Definitivamente, eres muy valiente. Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal. Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar. En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos. Si quieres aparecer en el próximo video, solo debes ir a darle like a mi última publicación. Lewis Clark es un canal dedicado a la exploración urbana. Muy tétricas, por cierto. Una noche decidió explorar un enorme hospital abandonado en conjunto con su amigo. Sus actitudes son bastante bromistas, pero lo que no sabían es que lo que estaban por vivir les cambiarían la forma de explorar sitios abandonados. La exploración transcurre en total normalidad, justo antes de entrar en una zona del sitio. Alegan sentir un olor putrefacto. Luego de caminar durante varios minutos por el sitio, comienzan a escuchar ruidos extraños y la presencia de alguien o algo. Cuando están por cruzar un pasillo, se topan con algo que estoy seguro te helará las nalgas. Lo que pareciese ser un cuerpo se encuentra tirado en el suelo, congelándolos hasta el punto de no saber qué rayos hacer. Así que pues se alejan de allí para tomar un poco de aire y pensar. Luego de varios minutos dialogando qué hacer con el cuerpo tirado allí, regresan, pero lo que ocurre es simplemente enervante. El aterrador cuerpo ya no está allí. Desapareció sin explicación alguna. Aterrados pensando que alguien está allí y movió el cuerpo. Además de que puede estar tras ellos, deciden escapar inmediatamente y con las nalgas a punto de explotar, para nunca jamás volver. Yo he sido Buk Búho y que el miedo te acompañe. Adiós.